Los hermanos Pinzones eran unos marineros que se fueron con Colón, que era un viejo pucanero, y se fueron a Calcuta a buscar unas playas y los indios más malevos les cortaron la retirada Colón, 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 Colón y su hijo Cristóbalito Colón, 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 Colón y su hijo Cristóbalito Y esto dedicado a los queridos sobrinos también Al piloto Pedro Angulo le quisieron dar por muerto Y a su hermano el Bobadillas lo llenaron de laureles La reina Isabel dio sus alajas cuando Colón le hizo la historia A la infanta Melgarejos les gustaban los pendientes Y los indios sembraron fruta para los hijos de España Colón, 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 Colón y su hijo Cristóbalito Colón, 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 Colón y su hijo Cristóbalito Valín 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 Hoy a la noche está invitado en el CAF porque toca Cecilia Zavala El sábado 19 en la Peña Popular en la Plaza de la Memoria a las 7 de la tarde El 19 de noviembre Y gran show, no te lo podés perder, con la Fernández Fierro, una orquesta divina En Palermo, la Fernández Fierro se junta con Horacio Fontoba El sábado 26 también ahí en el CAF, va a estar buenísimo Saquen la entrada ya Yo al del sábado 26 le estoy apuntando grosso Te vas a cruzar con orquesta divina y con el negro Pero bueno Y el folclore ¿Vos llegaste al folclore o venías del folclore? No, yo vengo O sea, mi historia musical es así Yo vengo de familia de músicos clásicos Que eran más, musicalmente eran más serios Porque eran una manga de mentes principalmente ¿Vos te acordás las anécdotas de mi vieja? Son hermosas, tiene un par de anécdotas La del dentista, contá La del dentista, la del dentista es hermosa Mi vieja era una muy zarpada, una eximia pianista Y la del alumno jorobado, no la sabés Ah, hice un juego Te voy a contar la del jorobado Cuente, cuente, cuente Decían que, viste, tocarle la joroba a un jorobado traía suerte Y mi vieja entre sus alumnos tenía, no me acuerdo ponerle que se llamaba Pablito Pero era un jorobado, viste Entonces, un día mi vieja me dice Sinvergüenza mi vieja me dice Negrito, ahora va a venir Pablito Pero mira, vos en algún momento mira Y bueno Entonces en un momento yo aparezco por atrás Viste, mi vieja me ve, se da vuelta Y ve que yo estaba ahí como esperando a ver qué cosa Y le dice, mi vieja siempre usaba unos chalecos así De esos muy elegantes con bolsillos así Entonces le dice, a ver Pablito Repetime un poco esa escala, a ver Y entonces Pablito Y mientras Pablito repetía la escala Mi vieja mirándome hacia atrás Sacó un billete de lotería Y mirándome a mí Le decía Muy Muy bien, muy bien Se lo pasaba por la joroba ¿Qué edad tenías, Horacio? Yo tendría 10 años Sí, sí, no, tremendo No, no, una bestia Una bestia, una bestia Bueno, esa profesión es clásica, piano Claro, sí Pero, bueno ¿Vos arrancaste ahí? No, a mí me intentaron, viste, hacerme músico clásico Pero todo el teorío y el solfeo El teorío El teorino El teorino El teorino de la torre, sí No, muy envolante Y apareció una prima mía, guitarrera, muy buena, folclorista, Susana Y a los Yo tendría 13, 14 años Me regaló una guitarra Y me enseñó a tocar zambas y chacareas Y yo dije Upa Esto parece que me gusta más Viste, era más libre No era tan comprometido O sea, vos no llegaste a folclores Sino que venís de folclores Y pasaste por todas partes Así es ¿Un laniela sale? ¿No querés una chacarera bien polenta? ¿Qué tenés? El olvidado Dale Espera, vos sabés por qué tengo que leer No, encima estoy en medio de esas gripes primaverales Ah, yo, como yo Ah, horrible Y bueno, no es un buen momento de mi voz Pero tengo que leer Porque saben que se me diagnosticó constipación cerebral No Es una cagada Caramba, es una cagada Es una cagada Porque no tengo acceso a mis recuerdos ¿Entendés? ¿Qué no debes ir jugando a para eso? Nos empieza a pasar a todos eso un poco Sí, sí Igual estoy tratado Viste que me acompaña siempre mi nutricionista La querida Dolly Pero ahora no la veo Se debe haber ido a fumar un tabaco por ahí No, está por ahí Dolly ¿Dónde está? Ahí está Dolly 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 De los Trodevirra ¿Viste? Que son una familia de nutricionistas Muy bien De tu palo soy Hijo de tu cuero Soy el olvidado de la alcancía del tiempo El que se quedó de pie poniéndote el pecho Como decía don Lázaro Costa A ver esas palmas Flor obrera soy Silvestre de espuma Cuando el tren se va Miro en las vías la luna Pensando tal vez Mi pago encuentre fortuna Tal vez alguna vez Sí, tal vez Sí Traigan un jorobado Mi voz fe se hinchó Cuando repartieron De mí no se acuerdan Dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí Que ya no tengo remedio Que soy el olvidado El mismo que un día Se puso de pie Tragando tierra y saliva Camino hacia el sol Para curar las heridas Chaquerera el olvidado del santiagueño El duende garnica Una herida soy Buscando el salario Maestros de pie Cuidando pichones blancos Que madurarán Iluminando tu pago Soy el que quedó En medio de los ranchos Guacho del fiao A matiz inventado Hambre y rebelión Fueron creciendo en mis manos Palmas No quiero de más Quiero lo que es mío Al mazo trampeado Voy a torcerle el destino Levántate cagón Que canta un argentino Y soy el olvidado El mismo que un día Se puso de pie Tragando tierra y saliva Camino hacia el sol Para curar las heridas ¡Esto! ¡Muy bueno! ¡Qué bueno, negro!